¿Será que nunca se han dicho nada? Pensé primero Él ya no sabe si él la ama tanto y él ni siquiera decir amor Decir amor Y el viento sabe que él es la gente para el trabajo Y hasta la leña sabe que sella fuego y calor ¿Cómo es la luna desde esos ojos? Me preguntaba Ella habrá sido una vez desnuda y él habrá sido una vez feliz Feliz una vez Y el sol ya sabe que él es la gente de madrugada Y el río sabe que ya es el agua que hay que traer Claridad Que no cría palabras Claridad Que sabe envejecer Claridad como el agua en el alma Soledad ¿Cómo te hago entender? Música ¿Cómo es la luna desde sus ojos? Me preguntaba Él ya habrá sido una vez desnuda Y él, y él habrá sido una vez Feliz, feliz una vez ¿Cómo es la luna desde sus ojos? La que miraba Claridad, desde sus ojos que son mi tierra, tierra mujer Claridad, que no cría palabras Claridad, que sabe envejecer Claridad como el agua en el alma Soledad ¿Cómo te hago entender? Claridad que Padre